Resumen de noticias. Mujer le quitó la vida a su expareja. Según testigos se produjo una discusión y el posterior deceso del hombre de 35 años con las puñaladas que sufrió. Sucedió en la avenida Virgen de Luján. Paro de trabajadores en hospitales. Durante esta jornada no atenderán en demanda del pago del bono de vacunación. La medida es por 24 horas en el primer y segundo nivel. Tres aprendidos por las muertes, dos hombres y una mujer son investigados por el supuesto asesinato de dos militares en Sabaya. El vehículo sin documentos legales está retenido. Gobernación dejará de pagar ítems. Aseguran que si no reciben las regalías de Incahuasi no tendrán recursos económicos para el sector y para el prediario en el penal de Palma Sola. Tutu y Costas irán a la Haya. El expresidente del Estado y el gobernador de Santa Cruz acompañarán a la delegación que seguirá de cerca los alegatos con la demanda marítima. Palma Sola, la cárcel por dentro. Un ex reo del penal da detalles de cómo se organizan los reclusos. El poder de los internos en la que se ha convertido en la cárcel más conflictiva del país. Mujer muera aplastada por una luz grababa el deslizamiento en una carretera en Perú. Pese a las advertencias de las personas de que se aparten, no lo hizo. Blumine es segundo en el grupo B. Derrotó a Royal Party por la mínima diferencia y ahora es escolta del Tigre. Farel salió lesionado. La dirigencia espera para hoy la llegada de Erwin Sánchez. Destroyer y Oriente esta noche. Los dirigidos por Pepe Peña quieren repetir el 3 a 1 de la primera rueda. Destroyer es tercero y Oriente cuarto en el grupo A. El jueves eligen a la más bella. Son 14 las candidatas que compiten por la corona de la reina del ganado. Aseguran que están listas para la gran final. Resumen de noticias.